En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Existe una obligación de acatar la legislación más allá de su conveniencia respecto de la reforma educativa, expresó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán. Más allá de si es bueno o es malo, nosotros tenemos una obligación que cumplir y es la parte más importante del diálogo. El funcionario reiteró que en su calidad de autoridad educativa en Michoacán, está imposibilitado para calificar la reforma educativa o las leyes reglamentarias, por lo que se limitará a hacerlas valer. Yo respeto la opinión de cualquiera, sea quien sea, no estoy en posición de confrontar a nadie. El programa se firmó porque se tienen facultades para hacerlo. Aclaró que esto no implicará recurrir a políticas autoritarias. El único camino es dialogando, no hay otro. Sierra Arias aceptó que el proceso para concretar la reforma educativa en el país no es sencillo, pero consideró que es el único viable. Ese proceso no es una circunstancia que se vaya a agotar en una sola ocasión, son procesos largos, el problema no es fácil, hay un rechazo a la reforma educativa. Jesús Sierra agregó que se sujetará a la legislación vigente y al diálogo permanente con los actores involucrados en la educación, a fin de contribuir a mejorar el entorno en que niños y jóvenes se educan. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.